Buenas tardes, mi nombre es Yasmín López Núñez, vengo del barrio de California y represento a la compañía Sal Jazz. Es sal marina con especies, 100% natural, para usarse para pollo, pescado, carne asada. Esta sal no tiene conservadores, no tiene químicos y lo pueden usar las personas con alta presión, los diabéticos, las personas embarazadas o también las personas que quieran cuidar más de su salud. Me pueden contactar al 686-248-6175. Gracias.